Ya llegó la campanera La mujer más encanera Que tiene la costa de la sabana Esa negra campanera Anda buscando a Tigre Sabadero Pa' que le toque al campanero Porque ya quiere bailar en la cincamba Salió de la costa colombiana Para revolar el buen mujer rey Va para la costa mexicana A bailar con la cama en el cierre Acapulco y esa Marcos Herrero Ella dice que dinero se queda Para ver que son los cubanderos Que le aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa con su movimiento y cadera Que los hombres se agarren y mandan a la ceja Ya quiere bailar por todas las costas de Guerrero Y usted sabe que son los contextos de afuero Que la costa chica y la costa grande la negra Una rueda de cumbia para la campanera Que la costa chica y la costa grande la negra Pa' bailar la tigre a la tigre a la campanera Ya llegó la campanera Ya llegó la campanera Desde la campanera La costa colombiana, la mujer más hinchadera Que tiene la costa de la sabana, chica negra campanera Anda buscando a Tigre Sabadero, pa' que le toque al campanero Porque ella quiere bailar en la cimpeamba Salió de la costa colombiana, para no volar el buen Monterrey Para la costa americana, a bailar cuyas amanecer Acapulco y San Marco Guerrero, ella dice que dinero se queda Para ver que son los cimpeanderos, que le aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa con su movimiento en la vera Pero donde se agarra, se manda la flea Ya quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque ella sabe que son los cimpeanderos La costa chica y la costa grande, la negra Una rueda de cumbia, para la campanera La costa chica y la costa grande, la negra Que le toque al campanera ¡Suscríbete al canal!